Hola, ¿te gusta jugar bingo? Me alegro mucho, porque el juego del que voy a platicarte hoy tiene un bonus realmente emocionante y estoy segura de que vas a querer jugarlo después de ver este video. Acompáñame a conocerlo. Para empezar a jugar lo primero que debes hacer es elegir tus cartones y luego seleccionar tu apuesta. En este punto es muy importante que recuerdes que si juegas con los 4 cartones con la apuesta más alta y logras completar uno en el sorteo inicial, el acumulado será tuyo. Para cambiar los números de los cartones puedes hacerlo con el botón o tocando la pantalla. Cada uno de tus cartones tendrá 15 números. Empezamos el juego con un sorteo inicial de 30 bolas para completar algunos de los patrones que aparecen en la parte superior de la pantalla. Los números que coincidan con tus cartones se marcarán y también los números que falten para completar los patrones. Si decides comprar bolas extra, fíjate en los cuadros amarillos para saber por cuántos premios vas a jugar. Al centro de la pantalla verás aparecer las bolas extra y el valor en créditos de cada una. Valora muy bien cuándo vale la pena comprarlas. Recuerda que puedes cambiar los números y la apuesta en cualquier momento y volver a presionar el botón jugar. Cuando logres completar los patrones vas a desbloquear el bonus. Como te decía, en Godice el bonus es muy emocionante porque tendrás la oportunidad de lanzar los dados y conseguir combinaciones. Y por supuesto, cuando subas de nivel también subirán tus ganancias. Todo es cuestión de suerte. Godice de Citro es un juego muy entretenido en el que estarán a tu disposición, distintos acumulados y un bonus por de más divertido. Si eres fanático del bingo, escríbeme en los comentarios tu experiencia con este juego. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido que tenemos para ti en Caliente Casino. ¡Hasta pronto!